Literatura mágica en la orden de Ayala El tarot kármico, Edain Macau, presenta el tarot kármico y de las vidas pasadas. Del mismo modo que muchos consideran el viaje del loco a través de los arcanos mayores del tarot como simbólico del viaje del alma hacia la iluminación, también son muchos los que están convencidos de que el alma se reencarna una y otra vez para aprender lecciones importantes y equilibrar las deudas kármicas. Gracias a este simbolismo profundamente psicológico y espiritual, el tarot se convierte en una herramienta ideal para explorar los misterios del karma y de la reencarnación. El tarot kármico y de las vidas pasadas es el primer libro que ofrece tiradas específicas que responden a las preguntas kármicas que pasan de una vida a otra. Aprende más sobre tus vidas pasadas, presentes y futuras y toma decisiones más sabias a medida que exploras el misterio intemporal de la vida, la muerte y el renacimiento. Literatura mágica en la orden de Ayana.